Acabo de encontrar lo que sería el arma, por decir así, que tiene un daño muy elevado en esta nueva temporada. Tenemos una nueva arma. ¿Cuál es esa nueva arma que salió? Bueno, esta arma que están viendo acá que estoy usando es la STG-44. Esta arma está en el pase de batalla y se desbloquea en el pase de batalla. Y de hecho, acá estoy matando lo que sería el guseno rojo. Como pueden ver, le hace bastante daño al guseno rojo. Si bien no es una arma como para ir a matar completamente solo el guseno, porque te va a costar. No es que el arma es una completa locura. Pero también la probé en lo que sería el éter. O sea, en el éter nuevo este para sacar el camuflaje. Que sí, actualmente se puede entrar a este lugar. Actualmente podés desbloquear el camuflaje. Si no sabías, había mucha gente en los comentarios que leí que decía Oye, sombrita, sigue estando lo que sería el tema del camuflaje en esta temporada. Sí, va a seguir estando y no lo van a sacar. Esta arma es buena en este éter, mata muy bien. Pero el tema es la cantidad de oleadas. De hecho, acá estoy en la etapa número 5. Como pueden ver, duré hasta esa parte. Terminé lo que sería y gané lo que sería esta batalla. Pero el tema está con lo que sería la cantidad de, por decir así, de zombies que salen acá. Son demasiados. Aconsejaría que se lleven un RGL con el kit de conversión y la bala primera. Si no quieren renegar tanto. Pero bueno, si quieren probar esta arma con amigos y demás, le va a resultar bastante fácil. Porque el arma tiene mucho daño, como les dije, y mata muy, muy, muy bien. De hecho, le pueden poner la munición de hielo para congelar a los zombies y que no los persigan tan rápido. Aparte de eso, también la estuve probando en lo que sería en zona 3, con las mega dominaciones. Va bastante bien matando a los zombies de zona 3. Mata muy bien, como les dije. La probé a fondo. O sea, me tomé el tiempo de probarla bien y decir, a ver qué onda con esta arma. A las mega les pega muchísimo. El arma, por donde la mires, está buena. Tiene su buena cadencia. Recarga rápido. O sea, el arma está bien. Pero hay que hacer algunas cuantas modificaciones para que esto suceda. Porque la clase que le estoy trayendo ahora está muy buena y la mejoré aún más. Lo que yo aconsejo para la gente que sea nueva en zombies y quiera básicamente que su arma recargue rápido. Obviamente, tener un mayor daño en el arma, aparte del cristal de nivel 3 y la llave de herramienta legendaria que tiene puesta esta arma. Yo lo que les aconsejo es que en la zona 3 hay como unas especies de lugares. O sea, como unas especies de tiendas, por decir de sí. Que están ubicadas en la zona 3 con este símbolo que están viendo acá. En estos lugares, ustedes pueden comprar las sodas necesarias para seguir combatiendo a los zombies. O sea, pueden comprar soda de recarga rápida, soda para correr un poco más rápido, el sugar para tener un poco más de vida. Lo que sería el critical. Y ahora en este video, obviamente, vamos a comprar eso para que ustedes vean. Sale, creo que más o menos, 2.000 de dinero cada una. No es tanto. Y bueno, los ayuda un montón. Las sodas son muy importantes. O sea, son muy importantes porque obviamente son ventajas que te ayudan mucho en la partida. De hecho, yo les aconsejo que cada vez que se metan a zona 3, traten de comprarse lo que serían esas sodas para que aguanten mucho más. Y esta clase en particular, combinándola con esas sodas, se vuelve una completa locura porque el arma pega demasiado. Ustedes pueden ponerle un modificador de munición de eléctrico por si quieren ir a matar a lo que sería al llama tormentas. O sea, el arma está buena. El arma está buena. Pero bueno, como ya vieron, a la otra mega la maté muy bien y esta mega es una mega de contrato. Y acá hay lo que sería un imitador. Este imitador, como pueden ver, cae muy rápido. Obviamente no es un imitador de contrato. Pero hacer un imitador de zona 3 es un imitador un poco más duro, por decir así. Que no es tan duro, pero bueno, se murió rápido. El tema es que cuando vos estás en campo libre, matar a una mega puede resultar un poco fácil y un poco difícil, por decir así, para algunas personas. Si nunca mataste lo que sería una mega, si nunca viniste a zona 3, lo que vos tenés que hacer es simplemente desplazarte por el mapa y tratar de usar tu entorno a tu favor. No tratar de encerrarte. Por ejemplo, yo en esta parte de acá me subí al techo porque la mega, cuando vos estás en una zona un poco más alta, abre la boca. ¿Y qué pasa cuando la mega abre la boca? Bueno, cuando la mega abre la boca, suelta lo que sería un rayo y en ese punto revela su punto débil, que es la boca como tal. También tienen que tener cuidado porque la mega también tiene diferentes tipos de ataques. O sea, un ataque que se mueve rápido y un ataque básicamente que se te acerca velozmente y tira a unas criaturas debajo de la panza. Lo que tienen que tener cuidado primero es en despejar los zombies, que estos generalmente son un problema a la hora que estás peleando con la mega. Y después te podés centrar en la mega como tal. Yo lo que aconsejo es eso. Primero, júntense las placas que ven en el piso, siempre tengan cuidado, tengan un self de revivir encima de ustedes y muévanse constantemente. Y siempre tomen distancia en cuanto a la mega y ustedes. Van a ver que cuando la mega solamente abre la boca, ustedes ya le disparan porque si le disparan cuando la mega está caminando, yo le disparo para que la mega active lo que sería su poder de la boca y le podamos disparar y de esa forma la podamos matar. Como pueden ver, la mega no dura absolutamente nada, se muere rápido, esta arma pega muy bien, como les digo, y domina muy bien lo que sería la zona 3. Y de hecho, pueden usar esta clase para poder hacer de diferentes tipos de desafíos. Si están en el modo historia, si están avanzando, lo pueden usar como una clase en particular para que la puedan tener. El arma ya en sí, cuando ustedes las desbloquean, pega bastante bien. O sea, es un arma que vos decís, bueno, es un arma que necesita básicamente alguna clase especial. Sí y no, porque el arma ya nomás con que la desbloquees, el arma ya te pega un montón. Esta clase en particular, como están viendo acá en pantalla, tiene lo que sería este cañón que están viendo acá en pantalla. Tiene las balas de fuego, aunque están nerfías, considero que estas balas aún siguen estando bastante bien porque te dan ese plus de daño, por decir así. Y si lo combinás con el mod de munición eléctrico, aún más porque tenés lo que sería la ventaja eléctrica. Más ese fueguito que le da ese plus, ese toque de daño extra al arma y hace que pegue aún un poquito más. Otra cosa que les quería decir es que si bien hay diferentes tipos de jefes en lo que sería la zona 3, el arma va mejor o peor con otros jefes. El arma tiene mucho daño, sin duda. No mata extremadamente rápido, pero tiene demasiado daño, como les digo. O sea, es un arma que la verdad vale la pena usarla y es un arma que en verdad les recomiendo que la desbloqueen por el tema del daño que tiene y demás. Ahora, hay diferentes tipos de factores que la comunidad generalmente me pregunta, que son, por ejemplo, sombrita. Esta arma me puede ayudar en el modo historia. Bueno, definitivamente sí, es un arma que la podés usar en el modo historia. La podés usar para desbloquear otros camuflajes, pero bueno, tenés diferentes tipos de variantes, por decir así. Esta arma, acompañada de un RGL, por ejemplo, con el kit de conversión, la bala de la primera. El RGL te puede ayudar mucho para poder despejar lo que serían grandes, grandes, grandes oleadas de zombies. Y podés usar esta arma para matar a los jefes, o sea, ya sea mega dominaciones y jefes como tal para hacerle un daño más específico. Porque el RGL, mucha gente lo usa en zona 3 para matar a las mega dominaciones y de hecho no está mal. Sí, puedes matar a las mega dominaciones con un RGL, pero el problema del RGL es que tiene un poco, tiene poco daño. O sea, no hace tanto daño como tal. O sea, sí hace daño en lo que serían hordas grandes de zombies. Y si le pones lo que sería el detonador de impacto eléctrico, bueno, es una completa locura hasta dentro del éter. Pero si no tienen el detonador de impacto eléctrico, el RGL con el kit de conversión y la bala de la primera, es una buena opción para también entrar a lo que sería el éter, el diferente tipo de éter y buscar diferentes tipos de esquemas. Yo acá me centré en lo que sería zona 3, como les dije, fue matar al gusano. Me metí al nuevo éter para ver el tema del camu, si seguía disponible. Obviamente sigue disponible, eso era más que obvio. Pero simplemente quería entrar para mostrarles que sí. Sí, sigue disponible y lo pueden hacer fácilmente. En la zona 3 como tal. Bueno, y para todas las personas que les interese, todos los días estamos en directo en mi canal de YouTube Sombrita entregando esquemas, todo tipo de esquemas, los nuevos, los viejos, el calcinador, la llave de herramienta legendaria, placas, etc. Todos los esquemas los estamos entregando en directo en el canal de YouTube Sombrita. Están en mi canal, van a poder entrar al directo, vamos a hacer una lista donde todas las personas van entrando, todos los suscriptores, totalmente gratis, así que los espero. Recuerden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.